¿Por qué será que los líderes de las naciones más poderosas y la gente más rica del mundo ya tienen sus refugios bajo las montañas? Encontramos un yacimiento de piedra caliza en la precordillera. ¿Algún dato para darnos? Existen a lo largo del mundo túneles y ciudades bajo tierra. Algunas son históricas y otras modernas, siempre con alguna utilidad relacionada con el clima, con problemas de espacio, como refugios o como lugares donde escapar. Y si el mundo sigue como va, quizás debamos considerar este súper eficaz modo de vivir, ocultos, protegidos y bien abastecidos. Muy lejos, perdido en el desierto de Australia, a cientos de kilómetros de cualquier ciudad, se encuentra el pueblo conocido como White Creek. La temperatura supera los 50 grados Celsius, por lo que no es de extrañar que sus habitantes busquen huir del calor. Y para ellos, como para muchos de los que miran este video, la respuesta está debajo de la tierra. El señor Wagner nos cuenta, no encontró mejor opción, que es simplemente fantástico vivir de esta manera. Todo el tiempo es roca, seis pies de roca sobre nuestras cabezas, dice. En verano, invierno, día o noche, el ambiente es el mismo. Las viviendas subterráneas se tallan directamente en la roca. Cada propietario puede engrandar su casa libremente. La temperatura se mantiene estable entre 19 y 22 grados. Este tipo de casas es una excelente opción para el tiempo que llega. Aunque es relativo, nadie puede asegurarte que no habrá un terremoto. Pero díganme, ¿dónde es seguro? El planeta será cada vez más caliente e inestable. Como lo veo, es la vivienda del futuro, que es mañana. Estas casas son ecoamigables, dice este hombre. No hay que pagar cifras abultadas de electricidad por el aire acondicionado. Afuera el sol es peligroso, pero también usado para generar energía. 14 antenas solares dan vida a esta población. Siendo el sol un recurso tan abundante y gratuito, las personas de esta localidad se preguntan por qué la energía solar no es más popular. Otra ciudad es Kish, en Irán. Este asentamiento es anterior a la colonización romana, así como su planificación hidráulica. Esta construcción filtra el agua que baja de las montañas cercanas para almacenarla y sectorizarla, maximizando el vital líquido, proveyendo a molinos, fuentes e irrigados. Antes de internarte en zonas de montañas, debes instruirte con todo lo relacionado a la empresa que vas a encarar. No se trata de preparar una mochila y salir. Debes acompañar el proyecto informándote lo mejor posible. En internet hay material en abundancia para ir captando de qué se trata esto. Te dejo el link del libro que estás viendo en este momento en la pantalla ahí abajo para que lo puedas chequear. Hay personas como la que pregunta en el inicio de este video que ya están cavando para hacer cuevas. Y si crees que esto es una locura, deberías preguntarte por qué los líderes de las naciones más importantes del mundo ya tienen asegurado su refugio subterráneo a las montañas. Quizá te estés perdiendo de algo. ¿Estás aprendiendo cosas que puedan ayudar a otros? Comparte lo que sabes. Instruye a tus hijos en las técnicas de supervivencia. Hazles saber cómo conseguir y potabilizar agua. Acurar heridas. Pescar. Sembrar. Confeccionar herramientas. Reconocer plantas curativas y comestibles. Navegación con mapa y brújula. Si le enseñas estas cosas, les estarás dando las mejores chances para el tiempo que vendrá. Hay mucho por hacer todavía. Por ejemplo, descargar información de la red e imprimirla. Esto te será tan útil como el agua. Aún hay tiempo para aprender. Una vez más, creo necesario recordarte que no debes precipitarte. El preparacionismo es justamente para esto. Prepararse con calma y dando pasos conforme a los que tus pies puedan dar. Estamos presenciando los primeros síntomas de un mundo que llega. Que será distinto, pero con el mejor final para muchos de nosotros. Si me preguntan, no temo a nada que tenga que ver con este mundo. Y es literal. Lo sabrás a último momento, aunque ellos ya lo saben desde hace mucho tiempo. La tierra tiene una cita impostergable y estamos todos invitados. He dicho en algunas ediciones que llegará el tiempo donde contemplaremos el cielo. Y aunque se enojen los negacionistas, la ciencia comienza a sincerarse. No hay ateos en las trincheras, menos aún cuando sabes que no verás otro día. Por mi lado, estoy en paz y soy feliz. Porque he comprendido mucho desde el momento que me dispuse a conocerlo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!